Fernando Cabenagui habló de la paternidad de Gallardo con Boca. Augusto Batalla ya firmó contrato con San Lorenzo. ¿Qué pasa con la fecha de la Copa Argentina? ¿Boca no quiere jugar el Superclásico? ¿Lesión de Fontana? ¿Y qué pasa con Nacho Fernández? Que el DT de Mineiro dijo que no está al 100%. ¿Estará vendiendo humo? No te pierdas las declaraciones de Constanzo y tampoco cómo lucirá la nueva camiseta de River. Para esto y mucho más, quédate acá en River TV Foot, donde te traemos todas las noticias de River al momento. No te olvides de conectarte a la previa de los partidos ya que en esos videos en vivo vamos a sortear a los finalistas para que ganes la camiseta de River de este año. Y sin tanto preámbulo, vamos con las noticias. Y comenzamos con las declaraciones del Torito Kabenagi, que elogió fuertemente al DT de River y habló sobre la paternidad que tiene River contra Boca. Como ya se sabe, Kabenagi es historia en el mundo riverplatense, no solo por su amor a la camiseta, sino también por lo que hizo como jugador. El Torito dijo, es impresionante lo que se generó en estos años y lo que se está generando ahora. Como exjugador e hincha, disfruté mucho de todo lo que hizo Marcelo Gallardo con el equipo. Haber ganado con Ramón el campeonato y la Supercopa fue sacarnos una mochila de varios años sin títulos, pero todo lo que se dio después terminó de llevar al equipo a la gloria eterna. Gallardo es sin dudas el gran artífice de esta época y de lo que se está viviendo diariamente en el club, que parece que cada tres meses pelea por un título. Y al final Kabenagi habló sobre el gol histórico del Pitti y dijo, fue algo histórico, el otro día repitieron el gol del Pitti y se me puso la piel de gallina. Cuando lo veo, me pasa eso. Y por ahí tal vez, al ver un gol mío, pasa lo mismo. Pero sin embargo, fue el gol más importante de la historia del Superclásico. Haber jugado la final de una Copa Libertadores en un estadio tan mítico como el Bernabéu y de haberle ganado al eterno rival, si lo contás en un cuentito, no te la cree nadie. El ex arquero de River, Batalla, dejó Chile y tal como se venía comentando en las últimas semanas, se sumó a préstamo por 18 meses al ciclón. Peleiría un puesto con Sebastián Torrico. Es uno de los tantos arqueros que jugó en River, pero aún, teniendo la confianza del técnico Gallardo, nunca pudo hacerse cargo del arco más grande del mundo. Y qué bueno que ahora tenga otra oportunidad en un arco grande de la Argentina. El ex mediocampista de River, que viene de coronarse con la selección argentina, se entrena para la próxima temporada con el Bayern y lo hace con el manto sagrado, muchachos. Ezequiel Palacios, un jugador canterano del club, nunca se olvida del club que lo vio nacer y cada vez que puede, se pone la camiseta de River. ¿Qué pasa con Boquita que no quiere jugar el Superclásico de la Copa Argentina? Este martes, podría confirmarse cuándo se jugará el partido correspondiente a octavos de final. El clásico rival no ve con malos ojos que se realice en la fecha FIFA, recién en septiembre. Y Gallardo pidió que se confirme la fecha para poder planificar su trabajo. Está claro que River quiere jugarlo lo más antes posible y tal parece que Boca quiere postergarlo un par de meses. ¿Y tú qué piensas de esta decisión de Boca? ¿Te parece que se debería esperar o se debería jugar el partido de una vez? Déjanos saber lo que piensas abajo en la sección de comentarios. El delantero Fontana es una baja por lesión para el duelo contra Lanús. No puede entrenarse a la par de sus compañeros y de esta manera se perderá el encuentro contra el Granate este próximo miércoles por la tercera fecha de la Liga Profesional. River tiene nuevo 10. Un pequeño le sacó por un ratito la camiseta Carrascal, quien la usa en el plantel del muñeco. Y es nada más y nada menos que Benjamín Gallardo. En las redes sociales apareció una foto muy particular. Un tal Matías Gallardo publicó en su cuenta de Instagram una foto con la imagen de un chiquitín con la camiseta de River. La 10 que todos queremos tener. Se nota que Benja tiene amor por River desde la cuna. El técnico de Mineiro dijo que Nacho Fernández no está al 100%. Cuca, entrenador del Atlético Mineiro, próximo rival de River en la Libertadores, habló sobre la situación física de Nacho Fernández. Lentamente se empieza a palpitar lo que será el cruce de cuartos de final de Copa. Y el técnico dijo por supuesto que Nacho no está cómodo en la cancha y es normal porque no está al 100%. Vuelve de una lesión, vuelve del COVID y no tiene la confianza necesaria ni el ritmo ideal que se va a ganar con los juegos. Está claro que Mineiro tiene una agenda muy cargada y que seguramente guardará Nacho Fernández para el partido contra River. Y esta sería la nueva camiseta de River. La camiseta será estrenada ante Huracán y estrenará la marca Codere en un vínculo que se extenderá hasta el 2025. El martes el club vio a conocer el nuevo diseño de la camiseta. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Quién crees que debería ser la marca oficial de la camiseta? ¿Nos deberíamos quedar con Adidas? ¿O debería River buscar a otra marca que lo valore un poco? Y terminamos con las declaraciones del ex arquero de River Franco Constanzo que felicitó públicamente al arquero juvenil de River que brilló en el superclásico pasado en la cancha de Boca. Además elogió a Gallardo a Armani y a Enzo Pérez. El ex arquero dijo vi el partido de Leo Díaz en la bombonera y lo disfruté y me puse en el lugar de su familia y amigos. Me llenó de alegría verlo y que tenga un gran partido. Sobre Enzo Pérez como arquero dijo lo que genera River es terrible y sin duda lo de Enzo en el arco es lo que significa River que te hace hacer cualquier tontería solo por la camiseta y Sobre Armani terminó diciendo que es un grandísimo arquero y siempre se sobrepone haciendo grandes partidos. Eso fue todo por el video muchachos muchísimas gracias por estar como siempre si eres hincha de River te invito a que te suscribas abajo en el botón rojo y que actives la campanita y de que nos des like del video. Chau chau.